En vuestro programa electoral, ¿va a ser uno de los baluartes el potenciar la ciudad fallera para recuperarla y para tenerla como realmente se merece? ¿Usted va a dejar que los falleros gestionemos la fiesta? ¿O lleva en su gestión seguir politizándola? Cualquiera que sea presidente de Junta de Entrafallera o concejal de fiestas. Me gustaría que me lo respondieran, por favor. Hola, buenas. ¿De verdad usted se cree que está gestionándose las fallas como un verdadero patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Usted qué piensa de la gestión de Fuset en las fallas? ¿Usted piensa que está bien que hayan falleros mayores? Hola, buenos días. Yo quería preguntar a los políticos cuándo se van a dar cuenta de verdad, pero de verdad, de verdad de la buena, que las fallas son la fiesta gorda de la ciudad. A ver si se dan cuenta pronto. Hay algunos que ya lo saben, pero no todos. Vamos a intentarlo. Venga, va.